Este programa es presentado por La Joya Bar Room en Coral Gable, el salón de festejo ideal para tu evento. Kendall Mitsubishi Dígalo Aquí Continuamos con más de Dígalo Aquí. Ya en este segmento nos acompaña el diputado paraguayo Mario Cáceres. Él estuvo ayer dentro de esta sesión en donde Lilian Tintori se expresó ante la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela. De hecho, principales diarios de Paraguay lo titularon como primera. Y aquí nos los trae justamente como acuse de recibo de la noticia que se generó el día de ayer y que hoy fue primera en los diferentes medios de comunicación. Bienvenido, diputado. Gracias por acompañarnos. Ayer veíamos parte de este comunicado que la Cámara del Congreso de Paraguay emitía, sobre todo hacia el respeto de la voluntad popular este 6 de diciembre. Coméntenos un poco qué los motiva a que la Cámara genere un compromiso como este. Bueno, nosotros venimos periódicamente siguiendo lo que acontece en Venezuela con los hermanos venezolanos. Nosotros siempre estamos abogando por el respeto a la voluntad popular, de que se respeten los derechos ciudadanos. Y eso no lo digo solamente yo. El hecho de que la señora Lilia Tintori de López se haya ido al Paraguay lo hemos recibido en la Cámara de Diputados. Primeramente una conferencia de prensa. Luego se le dio un espacio dentro de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados que no es común y corriente. Es común y corriente de que una persona extraña al Congreso entre en el recinto por empezar y después darle el espacio. Nosotros primeramente el presidente de la Cámara de Diputados puso a consideración, se votó y se le dio el espacio correspondiente. Ella se fue a exponer las inquietudes por lo que a ella le motivó estar ahí. Y luego de eso, en horas de la tarde, lo recibió el propio presidente de la República. De verdad creo que no es un hecho menor de que un presidente de la República también esté en nombre de la ciudadanía paraguaya, esté interesado en lo que ocurre en las elecciones en Venezuela. El gobierno de Paraguay ha sido bastante enérgico con el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela. De hecho, el tema de Mercosur han sido bastante fuertes a la hora de hacer señalamientos en función de lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué fue lo que les llamó más la atención de lo esgrimido por Lilian Tintores el día de ayer en su discurso? Bueno, ella expuso la situación por lo que está pasando su marido, los presos políticos, que mucha gente en todo este proceso hay muchas muertes. Nosotros en nuestro país hemos pasado también una situación angustiosa con relación al tema. Nosotros tuvimos 35 años de dictadura, que lo hizo en nombre de mi propio partido, pero es una situación que nosotros también lo hemos vivido en propia carne. Entonces, después de eso, lleva su tiempo de aceptarse un poco la democracia. Hoy creo que las elecciones en el Paraguay son una de las más creíbles probablemente en el mundo. Hay casi cero impugnaciones en el día de las elecciones, posterior a eso también. Hay algunos hechos, pero por sobre todas las cosas se garantizan las libertades públicas, el derecho al sufragio. Entonces, es para nosotros indefectiblemente que también estamos motivados a tener una preocupación por los hermanos venezolanos y también por los países vecinos, por sobre todas las cosas. Desde su punto de vista, o desde lo que se ha hablado, para emitir un comunicado tan fuerte en cuanto a la exigencia, y eran muy claros, al Estado venezolano, al respeto de los derechos ciudadanos, al respeto de la voluntad popular para este 6 de diciembre, ¿se puede evidenciar la falta de democracia que hay en este momento en Venezuela? Yo creo que sí. Yo creo que, por sobre todas las cosas, nosotros siempre respetamos la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Pero bueno, más allá de ese tema también, hoy las comunicaciones hacen y evidencian hechos de que son poco democráticos. Entonces, a nosotros nos preocupa realmente, como pueblo, como integrante de una sociedad en donde hoy abogamos en toda su máxima expresión la democracia. Por supuesto que a nosotros nos interesa lo que ocurre en Venezuela. Sabemos de que hay hechos violatorios que no son propios y comunes de una democracia, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, eso hace de que tengamos que emitir un comunicado con la preocupación, creo que lo expresa muy bien, y por sobre todas las cosas también, el que el presidente de la República esté recibiendo a una señora que su marido, es bien sabido por el mundo entero, hace cerca de dos años está preso, ¿verdad? Creo que son por hecho de manifestación, por pensar diferente, entonces creo que eso no amerita absolutamente tal situación. Diputado Cáceres, Paraguay ha tenido una postura bastante enérgica en función del Mercosur, y quizás en algún momento de la historia se quedó solo a la hora de ser crítico ante ciertos señalamientos al gobierno venezolano. Ahora, los cambios se están generando en América Latina, vemos como un señor Macri llega a la presidencia de Argentina, que obviamente también es una voz importante en el Mercosur, y volvió a colocar el tema en el tapete. Si en algún momento ustedes estaban solos haciendo las advertencias y haciendo ciertos señalamientos, se unen otras voces. ¿Creen que se pueden dar cambios en lo que es Mercosur? Sí, yo creo que sí, al menos nuestro país, el Congreso de mi país, este se resistió mucho tiempo, pero después ocurrió que han cambiado muchas cosas y por cuestiones también políticas, nosotros mismos lo hemos votado, ¿verdad? Del ingreso del pueblo venezolano, no del gobierno, del pueblo venezolano, ¿verdad? Que se quede bien claro este tema, de que nosotros creíamos de que el gobierno venezolano, o sea, de que ingrese Venezuela al Mercosur, nosotros consideramos de que debería hacerse un mercado más extenso, ¿verdad? Creo de que es muy importante que Venezuela esté ahí y que el pueblo venezolano, por sobre todas cosas, participe, más allá del gobierno, ¿verdad? Pero con relación al tema del gobierno, especialmente al presidente de Venezuela, ha tenido unos vaivenes de ida y venida en el Congreso paraguayo, ¿verdad? Acuérdense de que el día de que hubo un juicio político a un presidente de la República en el Paraguay, este señor se ha ido y prácticamente ha llevado por delante el Palacio de Gobierno del Paraguay, ¿verdad? Entonces, a él se le tachó con una declaración en el Congreso que luego eso también, por proporción alguna, se ha levantado, después hubo otra vez otro. Entonces, bueno, creemos nosotros de que estaba equivocado en su momento. Nosotros, en aquel juicio político, se ha hecho de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, por más de que parecería ser de que eso duró dos días o tres días. Ese fue el accionar de Maduro con respecto a la política interna de Paraguay y lo que ocurrió durante esos días. Sin embargo, con el tema de Mercosur, Macri vuelve a hablar y trae a colación la cláusula de derechos humanos que si se violan dentro... La cláusula democrática. Democrática, que si se violan pudieran sacar a Venezuela dentro de lo que es Mercosur. Vamos a hacer pausa y hablemos un poquito de esto y cómo pudieran unir fuerzas dentro de América Latina y si se está tambaleando un poco lo que es la izquierda dentro de este cono, sobre todo también con lo que está ocurriendo en Brasil. Vamos a hacer pausa y hablamos un poquito sobre esto. Ya venimos con más de Dígalo Aquí, no se retiren. ¡Gracias!